Hasta que sigamos con esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Antes del cierre vamos a poner en pantalla imágenes de lo que fue la última clase de matronatación. La verdad que van a ver ustedes la alegría de los chiquitos, la alegría de los papás en un encuentro que tiene la verdad muchísima emoción y es un encuentro que no es tan habitual. Pero lo hacemos nosotros cada 15 días, lo cuenta Laura Pronsati y nos vamos con imágenes para esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Ahora soy grande, que tengan buen fin de semana, nos encontramos seguramente el próximo día jueves. Repetición, viernes a partir de la hora 14 por TRU. Ahora soy grande, buen fin de semana. Chau. Nosotros venimos los sábados cada 15 días a la clase de matronatación que hacemos con los más chiquititos del jardín. Bueno, la clase de matronatación es más que nada una ambientación a un medio nuevo que ellos no conocen, que es el agua. Bueno, invitamos a los papás porque sin los papás sería imposible poder realizar la clase. Y bueno, lo que hacemos son juegos con diferentes elementos dentro del agua para que los chicos vayan ambientándose a lo que es el medio, ¿no? Usamos muchas pelotas, flotadores, todo lo que es la parte de ambientación, canciones que a los chicos les gustan mucho, rondas, flotadores. Bueno, y tratamos a través del juego ir incorporando todo lo que es este medio nuevo, que es el agua, donde los chicos, bueno, junto a sus papás. Porque lo lindo que tiene la matronatación es el vínculo que se crea entre los papás y sus hijos, ¿no? Bueno, por ahí, por ahí no pueden venir los papás, viene una abuela, un tío. Lo importante es que por ahí yo siempre le digo a los papás que los traigan, que los chicos vivencien lo que es el agua, lo que es esa experiencia nueva para ellos. Así que bueno, eso es un poquito de lo que hacemos en la clase de matro. Y bueno, también la damos los martes y los jueves. Los martes son particulares, los martes y los jueves, a las 4 de la tarde acá en el club. Por ahí para todos los papás que quieran reforzar un poquito más lo que se hace los días sábados, está bueno que los traigan, más que ahora, bueno, se acerca el veranito, la pileta. Está bueno que vengan, que prueben, que vengan y que experimenten con los chicos lo lindo que son las clases de matro dentro de un ambiente que muy pocos conocen, ¿no? Lo vemos en imágenes, ¿te parece? Dale, dale. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por venir. Gracias. Si sientes como siento yo, si vas en la misma dirección, es hora de ser uno los dos, un nuevo sol. Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón, tendremos la fuerza del mar y seremos más. Un nuevo sol transforma la realidad. Un rayo que despierta la unidad. Un rayo que despierta la unidad. Es tiempo de evolucionar. Es tiempo de evolucionar y caminar. Un rayo que despierta la unidad. Un rayo que despierta la unidad. No, gracias, muchas gracias. Un rayo que engelsa la unidad. Un rayo que despierta la unidad. Un rayo que despierta la unidad Y demos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Y demos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar ¡Suscríbete al canal!